Acabo de salir del cuartel de la Guardia Civil que lo tengo aquí detrás y hago este vídeo ya por el estado de desesperación total que da a veces, que no sabéis si es que, no sabéis ya qué hacer La denuncia la he puesto por un caballo, el caballo podéis verlo aquí arriba Este caballo se ha denunciado más veces, no le hemos denunciado a nosotros, nosotros no se nos ha enterado ahora y potencialmente ese caballo está en buenas condiciones, porque sigue, esto se denunció en noviembre del 2023 y sigue en el mismo sitio, en las mismas condiciones Yo acabo de poner la denuncia, prácticamente me ha dicho que la actuación del SEPRONA que hicieran pues es que estaría en buenas condiciones el caballo, que por eso no se lo quitaron Lo que he hecho es poner una denuncia por escrito, les he pedido que por favor que vaya un especialista un veterinario especialista en equinos que certifique que ese caballo está recibiendo la nutrición adecuada que tiene los dientes bien, porque el caballo tiene pinta de ser viejecito y estar muriéndose de hambre porque no puede comer, no puede comer y también que certifiquen si el lugar en el que está cumple las condiciones legales para tener un caballo que necesitas un registro ganadero, necesitas unos permisos y eso es un hospital abandonado y yo no sé qué hacer, o sea, me he venido, he puesto la denuncia, les he pedido por favor que hagan eso y que nos ofrecemos, que lo decomisen, que se lo quiten y que nos ofrecemos nuestro refugio no sé dónde lo voy a meter, pero es que se va a morir que nos ofrecemos para trasladarlo hasta nuestras instalaciones y darle la atención veterinaria y la nutrición adecuada y cuidarlo porque ahora mismo no está recibiendo cuidados y yo estoy desesperada, estoy desesperada porque he puesto la denuncia aquí, ahora se la van a mandar al Seprona no tienen manera de que me digan si me van a informar o no me van a informar yo igual no puedo volver a hablar con el Seprona, este caballo se ha denunciado muchas veces igual ahora, pues terminan desapareciendo o no quedan nada y la realidad es que el sistema de justicia en este país, incluso cuando existe, como en el caso de este caballo es que no se hace nada y situaciones así, que son tan cantantes, que tú ves un caballo en estas condiciones y dices, madre de Dios, cómo está el caballo o sea, por lo cierto, es que las fuerzas del orden, como si quieran llamar, perdonadme no reciben formación, no tienen veterinarios, no cuentan con especialistas y no se hace nada y yo no sé qué hacer hemos hecho lo que hemos podido se ha presentado la denuncia por escrito yo, o sea, si hay que pagar al veterinario, si hay que llevar a la veterinaria lo llevamos de nuestra parte, si hay que cuidar el caballo nos ofrecemos pero esta es la situación que viven los animales en este país cada día y no puedes hacer nada más que la buena voluntad de intentar ayudar que encima te tratan mal cuando estás ayudando a que se cumpla la ley es que es impresionante, os lo digo de verdad y qué pena y qué lástima a los pobres animales y espero de verdad que el caballo se pueda salvar